¿Cuántos de ustedes nos soplaron las semillas de la planta diente de león? Siempre ha sido algo entretenido, sobre todo cuando se ve fluir a través del aire, sin lugar a dudas nace el recuerdo de la niñez. Esta planta cuyo nombre es Taraxacum officinale no solo es hermosa sino también cuenta con propiedades al contener vitaminas, potasio beta carotenos, flavonoides. Es por ello que estudiantes de la Escuela Bachiller Escuatepec elaboraron unas gomitas que ayudan a evitar enfermedades. Estuvimos investigando más o menos los beneficios que trae la planta, nos salieron muchas cosas como se pueden tomar en té y nosotros decidimos hacerlas en gomitas porque las gomitas a quien no le gustan, más las formas que lo hicimos, dinosaurios y todo eso, para que sea más atractivo hacia el público. Fue más que nada para ayudar a las personas que tienen problemas de hígado graso o que tienen problemas con el azúcar. Entonces lo que hicimos es, hicimos tres muestras, unas que tienen suplemento, o sea que tienen azúcar selecta o así, con azúcar normal y las que son para los diabéticos. Con estas golosinas los estudiantes ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas, pues tienen propiedades depurativas y diuréticas. Ayuda al hígado y evita la acumulación de colesterol y piedras en los riñones. Nosotros hicimos con diferentes dosis, usamos tinturas y cada proceso fue distinto, por lo mismo que distintas cantidades de azúcar. La principal receta contiene 50 gramos, pero fuimos disminuyendo y al mismo tiempo al cambiar la tintura va cambiando la dosis. Hemos hecho una prueba y aproximadamente seis gomitas son cuando empiezan a causar los efectos laxantes, pero con una sola gomita ya empieza a causar los efectos diuréticos. Hicimos principalmente tres sabores, de limón, grosella y fresa. Así que la planta diente de león no solo es bella, sino también cuenta con propiedades que ayudan a evitar enfermedades como la diabetes, del hígado y cardiovasculares. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias. Gracias.